Hey, ¿qué tal? Estimados, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén excelente, bienvenidos a otro video, vamos a ver en esta ocasión futuro continuo y pues, ¿qué más decir? Este no es un tiempo muy común, generalmente cuando hablamos de futuro en inglés suele utilizarse más futuro simple o el going to también, pero pues el futuro continuo o el futuro perfecto también lo veremos más adelante, pues no son tiempos así que digas súper ultra mega comunes, ¿vale? Entonces, este tema, ¿por qué te lo voy a enseñar si no es tan común? Hay algo que quiero que sepas y es que, bueno, probablemente sabes que esta es una clase perteneciente a nuestro curso de tiempos en YouTube, entonces esta es la clase número 14 y en este curso yo les he estado enseñando pues estos temas de las estructuras en inglés, pero además de enseñar inglés, algo que es parte de mi propósito no es solamente enseñar los temas, sino también cambiar la forma en la que ustedes los han aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos expliquen con fórmulas, fórmulas que memorizamos, pensar en la posición de las palabras y pensamos que el inglés es algo muy complicado, pero esto es simplemente porque no nos enseñan a entender cómo funciona el inglés, ¿vale? De una forma sencilla, sin tanto rollo. Y eso es algo que yo he estado haciendo con ustedes en este curso, yo he estado transformando la forma en la que muchos de ustedes han estado aprendiendo. Eso es algo que hemos hecho tanto en estas clases en formato de video y también en las transmisiones en vivo. Yo creo que hay un poquito más en las transmisiones en vivo, pero bueno, por acá también. Entonces, mi misión es transformar la forma en la que ustedes aprenden. Y eso, ¿por qué te lo estoy diciendo? No es nada más porque decir ya. Es porque este tema te lo enseño no tanto porque sea importante, sino porque si tú has estado tomando este curso, entonces esta es una prueba para ti. Esta es una prueba para ver si has estado tomando las clases de forma efectiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente hay algo que yo siempre, pues ahora sí que suelo decir a la hora de enseñar los temas y es que la clave de los temas es entenderlos, no memorizarlos, ¿ok? Entonces, si tú ya has visto el curso y ya entendiste lo que es, por ejemplo, el futuro simple, ya entendiste lo que es el presente continuo, ahorita que vamos a combinarlo y vamos a hacer el futuro continuo, de cierta forma no te lo tengo que explicar. Yo lo que quiero que hagas es lo siguiente, fíjate. Acá dice, los temas son principalmente ideas. Entonces, yo quiero que tú en base a lo que has estado ya tomando en el curso, de alguna forma tú ya deduzcas, ¿vale? Por intuición, por entendimiento, ¿qué es futuro continuo? Quiero que tú lo deduzcas, ¿vale? Claramente yo te voy a ayudar, pero bueno, quiero que esta sea una prueba para ti. Si tú lo deduces, si tú de alguna forma dices, claro, entiendo y es muy fácil saber que es futuro continuo, entonces, estimado, estimada, estás en un punto mental mucho mejor del que estabas antes porque antes no entendías muchas cosas y ahora estás en un punto distinto y ese punto es el que te llevará a aprender inglés mucho más rápido. A veces algunos piensan que doy una introducción muy larga, pero no, créeme que lo más importante del tema son estos tres minutos que te acabo de dar. Entonces, vamos a, pues vamos a ver el, vamos a ver el tema, fíjate, este, acá te pongo una parte que dice ¿Qué es continuo? Ya hemos visto en clases antes qué es esto del continuo, ya vimos presente continuo, ya vimos pasado continuo, ¿vale? Entonces, si tú ya sabes que esto es presente continuo, yo estoy leyendo, ya sabes que en inglés es esto, ya debes saber, por ejemplo, que yo, bueno, el pasado continuo sería en lugar de yo estoy, es yo estaba leyendo, ¿ok? Eso sería el pasado continuo, sería I was reading, ahí está, I was reading. Entonces, por intuición, ¿tú qué crees que es futuro continuo? ¿tú qué crees? En lugar de yo estoy leyendo, yo estaba leyendo, ahora es yo estaré leyendo. Eso es futuro continuo. ¿Y por qué te digo que no es tanto de que yo te enseñe este tema, lo que te mencionaba? Porque si tú ya has comprendido lo que te he enseñado en el curso, ya has comprendido los tiempos, pues tú de cierta forma ya debes saber cómo sería el yo estaré leyendo en inglés, ¿vale? ¿Por qué ya deberías de saberlo? Porque aquí estoy utilizando el verbo to be en futuro, yo estaré. ¿Cómo hacemos el verbo to be en futuro? A ver, yo te pregunto, ¿cómo se hace el verbo to be en futuro? Ahora déjame ver si se ve bien así. Sí, también. ¿Cómo se hace el verbo to be en futuro? El verbo to be en futuro es will be. Y ya, eso es toda la magia, eso fue todo. Eso fue todo el futuro continuo. Will be es el yo estaré. Y leyendo es otra vez reading. Y tan, ahí está. Es el futuro continuo, ¿vale? Fíjate cómo es muy sencillo, porque lo único que cambia es el tiempo del verbo estar. Yo estoy, yo estaba, yo estaré. ¿Y por qué te digo que esto es muy fácil? Porque aquí lo único importante es saber cómo es verbo to be. Verbo to be en presente, verbo to be en pasado, ahora el verbo to be en futuro, que es prácticamente igual que como todos los verbos, con el will. Y el verbo principal con ing. ¿Ok? O sea, es sencillo en realidad. Ahora, si tú no me conoces o estás viendo esta clase por primera vez, pues dices, no, pues como que está medio rara la clase. Pero trato de que ustedes se den cuenta. Es lo que yo digo, ¿no? O sea, yo siempre les enseño el tema, pero también quiero que comiencen a entender los temas. Esa es una de las bases en cuanto a mi forma de enseñar, que ustedes entiendan por qué las cosas son así. No nada más que yo llego y te pongo la fórmula en el pizarrón, tú la anotas, te la memorizas y ya, y luego pones un examen y luego se te olvida todo lo que hiciste porque no entendiste nada. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que aprendas entendiendo lo que haces, ¿vale? Entonces, bueno, continuemos acá. Acá tengo esta parte del que es el continuo, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. Yo estaré leyendo. Vamos a integrar en algunas oraciones más, por ejemplo, con el futuro continuo. Mira, aquí te acabo de poner lo que son algunas oraciones en este tiempo del futuro continuo. Entonces, vamos a ver cómo las podríamos decir en inglés, ¿no? Acá dice la primera, dice, yo estaré estudiando para mi examen mañana. Es una oración bastante sencilla. Acá lo que hacemos, primero que nada, es ver que estamos usando el pronombre yo. Yo estaré. Y el verbo estar en futuro, el verbo to be en futuro, ¿verdad? Es I will be estudiando, pues es el verbo study con ing. I will be studying para mi examen for my exam tomorrow. Ahí está. I will be studying for my exam tomorrow. ¿Ok? Ahí está. Yo estaré estudiando para mi examen mañana. Yo te acabo de poner una. Yo te invito a que me pongas tú en los comentarios estas otras tres, ¿vale? O por lo menos ponle pausa al video y tú haz estas tres. Ahorita te voy a dar la respuesta, pero primero hazlo tú, ¿vale? Entonces, bueno, espero que lo hayas hecho. Acá la segunda dice estarán viajando a Europa el siguiente mes, ¿no? Acá sería, bueno, ¿estarán quiénes? Podremos decir ellos. Sería they, ellos, estarán. They will be. Ellos estarán. ¿Qué cosa? Viajar, ¿verdad? Travel, pero con ing. They will be traveling. ¿Ok? Ellos estarán traveling a Europa to Europe. Ahí está. To Europe el siguiente mes. ¿Cómo decimos en inglés el siguiente mes? Cuando decimos el siguiente mes, el siguiente año, la siguiente semana, lo que sea, en inglés es más simple ya que solo utilizamos next. ¿Vale? Next. ¿Y qué cosa? Pues el mes. Next month. Ahí está. Next month, next year, next week. ¿Vale? Nada más sería así. Ahora acá lo que voy a hacer es duplicar la diapositiva para borrar esto y que tengamos espacio por acá. Entonces, fíjate, déjame borrar estas oraciones. Y acá está la que sigue. Dice, ella estará trabajando en su proyecto todo el día. ¿Qué pasa, Aaron? ¿Qué pasa si no me sé alguna palabra? Si no te sabes tú alguna palabra, no te preocupes. Ahorita, por eso te estoy dando yo también las respuestas, ¿vale? Pero no te tienes que preocupar tanto por cómo se dice proyecto, cómo se dice todo el día o ciertos pequeños logros que tenemos, ¿vale? O por estar muy seguro. Entonces, bueno, esto te lo comento porque aquí dice trabajando en su proyecto. Y en este caso se dice she will be, she will be, ella estará, trabajar es work, más ing, working, te decía lo de que no te preocupes por usar las palabras exactas ahorita porque aquí la preposición correcta sería on. Y yo sé que unos de ustedes se van a sacar de donde van a decir, pero ¿por qué? ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no te preocupes tanto ahorita por utilizar el vocabulario específicamente correcto. Si tú utilizaste in o incluso at, no hay tanto problema, ¿vale? Digo, claro, no es lo más acertado, pero tampoco hay que sacarse tanto de onda. Entonces, she will be working en su proyecto, her project, ahí está, todo el día sería all day. Ahí está. Entonces sería she will be working on her project all day. ¿Vale? Ahora, te voy a dar una breve explicación. ¿Por qué se dice work? Vamos a ponerle ahí, ¿por qué se dice work on? Te voy a dar una explicación personal, ¿vale? A lo mejor no es la explicación más formal, académica y precisa, pero así fue como lo aprendí yo. Literalmente work on es cuando tú estás precisamente trabajando en alguna actividad, ¿vale? En alguna actividad, en algún proyecto, en alguna tarea, en algún curso, ¿vale? Estás trabajando en algo, ¿no? En este caso, como dice, ella está trabajando en su proyecto, podría ser eso. Yo podría decirte, por ejemplo, I am, fíjate, I am working, I am working, yo estoy trabajando on an English course. Ahí dice, yo estoy trabajando en un curso de inglés, ¿no? Como en ese proyecto, en esa actividad estoy trabajando yo. Entonces, la preposición on se acompaña de work en este tipo de casos, ¿vale? Y, bueno, aquí como pequeño dato un último extra, si quieres saber más sobre el uso de las preposiciones con los verbos en inglés, házmelos saber en los comentarios para ver si hacemos alguna clase más detallada de verbos y las preposiciones que los acompañan. ¿Qué diferencias hay en inglés y en español como estas que acabamos de ver, ¿no? Entonces, acá decimos, la que sigue dice, estaremos viendo una película, nosotros, sería, we, nosotros, estaremos, we will be, viendo una película, sería, watching a movie tonight, tonight, ¿ok? Acuérdate que cualquier duda que tengas de vocabulario, lo que tú gustes, con todo, con toda confianza, me lo puedes preguntar en los comentarios. We will be watching a movie tonight. Y ya, es así de simple, ¿vale? Ahora, la parte que sigue, vamos a ver, algo que igual, debería ser bastante intuitivo, entonces, no deberemos de tardarnos mucho en esto. Si para ti, fíjate, si para ti es un poquito complicado entender lo que ahorita te estoy explicando, no es porque sea complicado, tampoco es porque el tema sea, oye, por cierto, acá dice clase 17, es clase 14, bueno, olvida eso. Te estaba diciendo que si tienes ahorita algún problema con algo de lo que estoy explicando, lo más probable es porque no has visto también las clases anteriores del curso. Entonces, yo te invitaría también a que puedas ver alguna de las clases que ya hemos dado para que vayas trabajando un poquito más el inglés y te queden claro también los temas anteriores, ¿vale? Porque cuando ya te quedan claros los temas anteriores bien realmente, es mucho más fácil entender este tipo de temas también, ¿vale? Porque al final su base son los temas anteriores. Ahora, aquí, quién sabe qué tenía yo aquí anotado, pero fíjate, vamos a ver las estructuras, ¿vale? de estas oraciones. ¿Cómo serían las estructuras? Fíjate, es bastante sencillo, tomando en cuenta que estamos usando ya el verbo, bueno, el auxiliar will. Entonces, si tú dijeras, por ejemplo, she will be watching a movie with me, ella estará viendo una película conmigo. Si quisiéramos que fuera negativo, en este caso, lo único que tenemos que hacer es poner en el, fíjate, el will más not, ¿ok? El will más, a ver, ¿cuál es el signo de más? Ah, ahí está, will más not, ¿ok? Eso es todo lo que hay que hacer. Una duda que suele ocurrir es que no sabemos si se pone will be más el not o el not directamente se le pone al will. Entonces, se le pone directamente al will. Entonces, esta oración de acá en negativo sería she will not be, she will not be. o claro, también existe la contracción, ¿verdad? ¿Cuál sería la contracción? La contracción sería won't. Ahí está. She won't be watching a movie with me. ¿Vale? Así sería, por ejemplo, una oración negativa. ¿No? Déjamela. La voy a volver a escribir aquí abajo en pregunta. Digo, en negativo. Ahí está. Y por último, ¿cómo haríamos alguna pregunta aquí? ¿Tú qué crees que tenemos que hacer? En este caso, digamos, hay varias formas de pensarlo. Yo podría decirte que, por ejemplo, intercambiaríamos estos dos de posición. Intercambiaríamos lo que es el pronombre, en este caso es she, intercambiamos el pronombre y el will. Se intercambian los dos de posición, ¿vale? Se intercambian los dos de posición y los ponemos así. Sería, fíjate, sería will, she. Ahí está, will she. Y todo esto se deja exactamente igual. Ahí está, will she be watching a movie with me. Y ya, así es como hacemos preguntas en inglés, ¿ok? Es bastante sencillo. Y bueno, por último, también, ahora sí, ¿cómo respondemos? Pues recuerda que cuando hacemos alguna respuesta en inglés, respondemos con lo que nos están preguntando. En este caso, nos están preguntando con will, entonces decimos yes, she will será la respuesta positiva, o no, she will not. Ahí está. O la otra sería no, no, she won't. Ahí está. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo la estructura porque simplemente utiliza lo mismo que ya hemos visto toda la vida. ¿Ok? Entonces, es esto, ¿ok? Es esto realmente. Por último, una cosa más que me gustaría explicarte antes de que se me pase es explicarte para qué se usa este tiempo. Vas a decir, ok, está padre, pero ¿cuándo lo voy a usar? Bueno, como te comento, realmente es un poco más común utilizar el futuro simple que ya hemos visto antes o utilizar going to, pero pues sí se puede utilizar el futuro continuo, ¿vale? Incluso el futuro continuo también se puede usar con el going to, ¿no? Pero, bueno, ¿para qué se usa? Este tiempo se utiliza generalmente cuando estamos hablando de alguna acción que precisamente va a estar sucediendo, o sea, de forma continua va a estar sucediendo y generalmente estamos hablando de en algún punto específico cuando lo vamos a hacer, ¿no? O sea, estoy diciendo, esto va a estar sucediendo en este momento. Estoy hablando específicamente de en qué momento va a suceder. Esto es importante que lo sepas, solo si vas en una escuela, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Es importante que lo sepas, pues, solo si vas a alguna escuela porque ahí sí te piden a ver esto que es y esto que es y esto que es y te ponen a ver más que nada los tiempos. Entonces, es importante saber los usos de los tiempos para que identifiques qué caso es y, ah, pues estoy usando esto, estoy usando el otro, ¿no? Pero bueno, el futuro continuo se usa para eso. Cuando estamos hablando de alguna acción continua que se va a estar realizando en el futuro precisamente y generalmente estamos hablando de en un momento específico donde se va a hacer. Esto generalmente es mucho más fácil de entenderlo con ejemplos. Fíjate, acá tenemos una oración aquí. Fíjate, estaremos viendo, ahí está, fíjate, estaremos viendo una película de esta noche y date cuenta cómo estoy diciendo específicamente en qué momento lo voy a hacer, ¿no? En qué momento lo voy a hacer esta noche, ¿no? Y bueno, es una acción progresiva que se va a realizar. Estaremos viendo esta noche, ¿no? Acá a lo mejor no dice en qué momento todo el día. Bueno, sí, sí, dicen qué momento todo el día, ¿no? Ella estará trabajando en su proyecto todo el día mañana, por ejemplo, mañana o en dos días, ¿no? Algo así. Acá, por ejemplo, también dice tomorrow, ¿no? Yo estaré estudiando mañana, ¿no? El día de mañana. O acá dice estarán viajando, ¿no? Igual es una acción progresiva, se estará realizando el siguiente mes, ¿no? Entonces date cuenta cómo si estoy hablando de específicamente, ¿no? O a lo mejor, bueno, sí, sí se refiere específicamente a en qué punto, ¿vale? Entonces, esto nada más te lo explicaba por si lo necesitas, si tú estás aprendiendo inglés por tu cuenta o algo así, eres autodidacta y a lo mejor no necesitas este tipo de cosas, pues, no es necesario. Generalmente, yo no explico tanto este tipo de cosas, no me parecen a mí tan necesarias siempre, pero, bueno, yo siempre he dicho cuando entiendes el tiempo, sabes cómo utilizarlo, ¿no? Cuando entiendes lo que dices, sabes cómo utilizarlo, pero bueno, a veces no hace daño también que nos expliquen un poquito eso. Entonces, estimados, pues ya terminamos nuestra clase, cuéntame qué te pareció, cómo te sentiste y si tienes alguna duda, házmelo saber con todo gusto, ¿vale? Nos estamos viendo en las siguientes clases, ya me rito termina este curso de tiempos, entonces cuéntame si has estado disfrutando el curso, cuéntame qué te ha estado pareciendo, qué cambios has tenido en tu inglés, con todo gusto, te voy a estar leyendo en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase.